Libros que me traje de Colombia. Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video del día de hoy les voy a enseñar los libros que compré y me regalaron en la Filbo porque son títulos que casi no vemos aquí en México y por eso me gustó traerme estos libros completamente nuevos porque son de autores de los que nunca había escuchado. Y por eso es que quiero compartirles estos libros, estos títulos que me parecen muy interesantes. Voy a comenzar con un editorial que descubrí que me parece una cosa bellísima que se llama Frailejón, que todos los libros los hace a mano. Estos ejemplares los tenía en varias versiones porque todos son forrados uno a uno y de hecho compré este que se llama Signos de José Manuel Arango que me dijeron que era un libro entre lo romántico y lo erótico. Es un poemario. Entonces, ¿ustedes me conocen? Le dije, ok, este se va. Y después ellos me regalaron este, El Hilo de los Días de Piedad Bonet. Les voy a enseñar un poco las ediciones. Vean esto. Si quieren, ahorita les leo alguno. Pero son libros muy, muy bonitos. Me encanta que tengan tanto trabajo de por medio, cosa que valoro, reconozco, porque luego no es fácil mover todos estos ejemplares o mover a estos autores, sobre todo para librerías independientes que son mucho más chiquitas y no tienen un canal de distribución tan grande. Pero les voy a leer, por ejemplo, este de José Manuel Arango. Es solo la blancura de un torso en la oscuridad y naciendo de unas manos dormidas, ese mundo de penumbra y silencio, de lados gestos, su rostro, el de la soledad, sin máscaras. Es la quieta evidencia de un vientre que sin entregarse se entrega, umbral de lo visible, el espacio secreto que la mirada crea en torno a su cuerpo. Este. Y el hilo de los días de Piedad Bonet. Déjenme buscar uno que no esté tan largo. Por la ventana contemplo el mundo entero en mi jardín, las azalias temblorosas de luz, la sombra ávida sobre la tierra multiplicadora. Nada hay en él que sea teorema, ni hay ley en color de la magnolia. El caos se alza lleno de verdores, pero adivina un orden misterioso en el jardín que huraño va creciendo. Quizá el orden benévolo de un dios en cuyo sueño nunca existió el hombre. Les dejo estos dos. Son de editorial Frailejón, por si en algún momento tienen la oportunidad de conseguirlo, sería maravilloso. Está este también de Montserrat Martorell, que se llama La Última Ceniza. Este es de Palabra Libre. También es una editorial colombiana que me decían que ya tuvieron la oportunidad de estar aquí en México. Es un libro muy chiquito y les voy a leer de qué va. Conrado, un hombre solitario, obsesionado y lastimado por la confesión de una verdad familiar, toma decisiones que cambian su vida y las de su vecina Alfonsina, con quien convive en el mismo edificio. Una historia de cómo los fracasos en los amores pasados impactan en el presente y de cómo muestran aún heridas que impactan en el futuro. En esta novela, la escritora chilena Montserrat Martorell, una de las voces más originales de la literatura chilena contemporánea, se propone narrar el laberinto confuso que es el amor y el aislamiento y trata la violencia de género de una manera magistral, retratando con precisión lo convulsa y peligrosa que llega a ser la misoginia. Es muy chiquito, tiene 125 páginas. Esto se me empujó. En Rey Naranjo, que fue un editorial que todo mundo me dijo que tenía que visitar, encontré esta belleza. Me costó, como ya lo vieron en el blog, 80 mil pesos, que equivale a unos 300 y pico de pesos, que para el detalle que tiene este libro, la verdad es una ganga. Es un libro extremadamente barato para lo que es. Me decían en Rey Naranjo que ellos ponen muchísimo cuidado en el diseño de sus portadas porque saben que el amor por los libros entra por los ojos, que te tiene que gustar una portada, que tiene que ser bonita, que tiene que ser atractiva. Es un libro espectacular. El origen de las palabras es un recorrido por la historia de nuestro idioma, un viaje inolvidable a través de los siglos y a lo largo de los cinco continentes. Recorre épocas y culturas y revive antiguas leyendas en busca del origen de las palabras. Este libro es un diccionario etimológico ilustrado y les voy a leer un ejemplo porque me encantaron las definiciones, nada más que hay unas bastante amplias. Por ejemplo, cuatro. El nombre del número cuatro nos viene desde la prehistoria y es la base de una numerosa familia de palabras. Cuando llegó a nosotros a través del bajo latín cuatro, cuatro con doble T, o cuator, y estas tres formas del latín clásico, cuator, tomada del indoeuropeo, queduer, o queduor, cuatro. Se derivan de cuatro palabras aparentemente tan remotas como catarbón, carné, cuartel, escuadra, y trapecio, además de otras más obvias como cuadro, cuadrado, cuaderno. Por eso me encantó, porque las definiciones son completamente distintas y trae ejemplos. Las ilustraciones, me decían que estaban basadas en ilustraciones del siglo XIX, es una belleza del libro. Vean esto. Este igual, si tienen oportunidad de conseguirlo, es de esos libros que deberían de estar en todos los libreros para cuando tengas que consultar el origen de alguna palabra o el significado, y me parece una verdadera belleza. Hay otra editorial también que me recomendaron mucho que se llama Angosta, y este es uno de esos libros. Se llama Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Maso. El formato es un poquito más chico. Este editorial pertenece a Héctor Abad Fasiolince, el autor del Olvido que Seremos, y ahorita acaba de sacar un libro nuevo, pero no me acuerdo del título, por ahí lo tengo, y me dijeron que esta autora escribe espectacular. Este libro me lo regalaron, y dice, en Quibdó, una joven madre blanca se embarca en una canoa con su niño negro de cinco años. Empiezan un largo viaje hacia el norte por el atrato. Las preguntas de los demás viajeros, y el viajero interior de la madre, nos revelan un dato desgarrador. La mujer que ha criado al niño casi desde su nacimiento, debe ahora entregárselo a su madre biológica, que vive en un pueblo lejano, río abajo. Este viaje por el corazón del Chocó, y por esa herida llena de peces, es un viaje en el que los protagonistas se dirigen al encuentro con su destino, y al encuentro con la historia más compleja y profunda del país donde vivimos, o sea, Colombia. Quería yo este tipo de temáticas. No quería que me hablaran de temas que puedo encontrar en otro lado. Quería literatura colombiana que hablara sobre la problemática del país, de cómo es la sociedad, de cómo se ha ido desarrollando, de los problemas y conflictos por los que han pasado. Eso era lo que quería leer para entender un poco más lo que hay debajo, de cómo se construye la literatura colombiana, cuáles son los temas. Esa es la parte que a mí me resulta muy interesante. Y bueno, aquí va un libro. Y de la misma editorial, Norma, una mujer maravillosa a la que conocí a través de Twitter, que me hizo compañía durante un día completo en la Filbo, me regaló Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo Klinker. Este libro voy a estar compartiéndolo con mis clubes de lectura en el mes de julio. De hecho, vamos a tener una reunión con Sara, a quien tuve la oportunidad de conocer en la Filbo, porque Norma me la presentó. Todo mundo, cuando puse un mensaje en Instagram de qué libros me tengo que traer de Colombia, me dijeron que este. Entonces aquí está, soy muy obediente. 30 escenas caleidoscópicas arman esta novela testimonial. En ella asistimos al asesinato del padre de la narradora a través de los ojos atónitos de la niña que fue. La novela formula e intenta contestar una pregunta que nadie ha podido responderle a la hija, ni a su madre, ni a sus hermanos. ¿Pueden 35 gramos de acero y un gramo de pólvora destrozar una familia? El tono del libro es al mismo tiempo seco, contenido y conmovedor. Es sincero, a veces gracioso por lo absurdo, nunca autocomplaciente y sin la mínima intención de inspirar lástima. La familia se hunde, pero no naufraga y sale a flote pese a las desgracias. El ejercicio íntimo de trasladar a las palabras la memoria del padre le permite a Sara Jaramillo liberarse del peso obsesivo de su recuerdo, que ahora pesa menos, pues se ha convertido en el libro que el lector tiene entre sus manos. De este libro ya voy en la página 78, como ustedes pueden ver. La edición es impecable, la calidad de las hojas también, y en estas pocas páginas que llevo leídas, he descubierto una historia terriblemente conmovedora de una niña que pierde a su padre y se lo cuestiona todo. Me falta todavía por leer. A pesar de que la edición es hermosa, no pude contenerme y he subrayado algunas cosas. Y bueno, ya les estaré platicando. Y como les dije, fue una recomendación de muchos colombianos. La mamá de la lluvia y otros cuentos de Huicán de la Sierra, de Sue Lorenzo Covaría. Este está por Editorial Monigote. Vean, también es un libro ilustrado. Por ejemplo, aquí. Ay, no veo. Ahí está. Y dice, como arruanas y cobijas les tejen urdimbre y trama, igual se tejen historias sobre la lluvia y su mamá. Ay. Como arruanas y cobijas les tejen urdimbre y trama, igual se tejen historias sobre la lluvia y su mamá. Estos son relatos. Y me dijeron que son de una zona específica, de Colombia, donde también se retrata la realidad. El escritor nació en Huicán de la Sierra, región de montañas, fraidejones y fantasmas, donde aflora una rica tradición oral de indígenas y campesinos. Y creo que en estos relatos, lo que vamos viendo es justamente, pues un poco del entorno. Ah, qué cosa tan más bonita. Que era lo que les decía. Era lo que quería leer. Tuve la oportunidad de conocer a Juan Camilo Rincón, que me regaló este libro, que también está por Palabra Libre, y se llama Colombia y México entre la sangre y la palabra. Les voy a leer. Colombia y México entre la sangre y la palabra es un ensayo producto de una exhaustiva investigación entre viajes, lecturas y entrevistas, que nos llevan con fluidez extraordinaria por el encuentro de personajes del mundo intelectual entre Colombia y México durante el siglo XX hasta nuestros días. Juan Camilo Rincón, su autor recrea un conjunto de episodios de enorme riqueza cultural e histórica con entrevistas y solazadas anécdotas e historias de vida, tejiendo la época y la hermandad entre ambos países a través de nombres como los de Fernando Charri Lara y Octavio Paz, Álvaro Mutis y Elena Poniatowska, Jorge Franco y Jorge Volpi, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, Leo Matis y David Alfaro Siqueiros, entre otros tantos que se hermanaron en las artes. Esta es la opinión de una escritora mexicana y dice también, por parte de Ricardo Silva Romero, si hay un ensayista en este planeta que sabe exprimir los temas que se va encontrando por el camino, si hay un investigador que consiga convertirse en lo que investiga y un escritor que no descansa hasta dejar consignados todos sus hallazgos, ese es Juan Camilo Rincón, que entrevista y reseña y piensa en voz alta en este estupendo diálogo entre la sangre y la palabra. Aquí se los dejo también. Bien, y el último que me traje, obvio, a ver ahí, lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Fue muy frustrante encontrar muchos de los libros o prácticamente toda la obra de Piedad Bonet y no podérmela traer porque llevaba yo una maleta muy chiquita, pero como ustedes saben, lo que no tiene nombre fue una lectura que hice hace un par de años, fue de mis libros favoritos, no se conseguía aquí en México porque creo que ya se consigue, ahí va la noticia, no solamente lo que no tiene nombre, sino su último libro. Creo que ya están aquí en México o están por llegar y bueno, ante mi desesperación dije, se va. Este libro me parece extraordinario. Tienen por ahí la reseña completa en el canal. Durante, no sé si fue 2020 o 2021, les hablé de este libro hasta el cansancio, que me parece una belleza, además de dolorosísimo. ¿Hasta dónde puede llegar la literatura? En este libro dedicado a la vida y la muerte de su hijo Daniel, Piedad Bonet alcanza con las palabras los lugares más extremos de la existencia. La naturalidad y la extrañeza conviven en sus páginas igual que en su mirada, conviven la sequedad de la inteligencia y el latido más intenso de la emoción. Buscar respuestas es un modo de hacerse preguntas. También es una forma de seguir cuidando al hijo más allá de la muerte. La gran literatura convierte a la historia personal en una experiencia humana colectiva. Por eso este libro habla de la fragilidad de cualquier vida y de la necesidad de seguir viviendo. Es una cosa espectacular. Si tienen oportunidad, cuando lo vean en alguna librería que en México de leerlo porque no lo han hecho, van. Y si no, siempre está la opción de libro digital. Es un libro muy cortito de ciento treinta y pico de páginas. Entonces, aquí se los dejo. Y estos son los libros que me traje que quería enseñarles desde hace mucho, pero pues la vida me ha tenido muy ocupada y por eso es que tardé en grabarles este video. Pero bueno, aquí les dejo todos estos libros. Si ya leyeron alguno, por favor, déjenlo en la caja de comentarios porque quiero saber cómo ir acomodando estas lecturas, aunque ya saben cuál será la próxima. Y pues nada, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video y ya saben lo que tienen que hacer, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.